Siguiendo con Vox, hablamos de Náquera Náquera, el municipio, el baluarte valenciano de Vox donde ganó en 2019, uno de los pocos sitios donde ganó y además donde gobernó, el único municipio valenciano donde gobierna con la alcaldía en él ha perdido Vox el primer puesto una buena noticia, que bueno, luego cuando entremos detalles no son tan amplios, pero lo que vemos es que hasta en un feudo la formación ha bajado recordemos que esta formación, bueno, Vox mostró todo lo que es lo primero que hizo fue subirse el sueldo un 30%, todos 45.000 euros su alcalde prohibir las banderas LGTBI e instituciones públicas y cambiar las manifestaciones contra la violencia machista vamos, si lo hubiéramos caricaturizado no lo hubiéramos hecho mejor, es decir, por eso yo creo que en parte esta gran bajada de Vox porque cualquier análisis de lo que hace Vox cuando gobierna se hubiera quedado corto con todo lo que se ha atrevido a hacer el primer mes y medio, y eso ha hecho una enorme movilización como sabéis, Náquera ha sido un municipio donde a Vox le ha ido bastante bien en las elecciones generales, tanto de abril como de noviembre fue primera fuerza y además obtuvo su primera alcaldía en la localidad Vox obtuvo además en las municipales, como os digo, convertir Náquera en un feudo siendo obteniendo allí un alcalde, además un alcalde bastante polémico Iván Expósito, una persona de la localidad, si no me equivoco, panadero de profesión y bueno, que lo primero que hizo fue vetar símbolos LGTBI en edificios públicos cambiar el lema de las concentraciones contra la violencia machista vamos a llamarlo contra todas las violencias eso es una manera de quitarle valor bueno, no juzgamos el terrorismo digamos que está mal matar eso tiene sentido, porque el terrorismo es una violencia propia y la violencia machista es una violencia propia con unos casos y una casualística que lleva más de mil y pico víctimas más que ETA en los últimos 20 años además de eso, también una muestra de un rarez de esta de Vox, de acabar con el gasto político se subió el sueldo a 45.000 euros pero dices, pues bueno, ¿cuánto es el total? se subió el sueldo 13.000 euros de 32.000, vale es decir, un 40% prácticamente una locura ojo que en Náquera viven 7.000 personas no es un gran municipio en gente vale, y además de eso pues tuvo un primer pleno también muy polémico donde acabó de hablar él y dijeron, bueno, ahora el resto de grupos y él dijo, pero eso es obligatorio dije, hombre, no, es de cortesía y dijo, pues se levanta la sesión a ver, y todos los blogueños le daban, ah, voy a España hizo un saludo claro, era muy berlanga todo encima, hizo un saludo que yo, bueno, lo siento pero es el típico saludo donde se te va la mano ese saludo fascista era ese gesto lo bajó, lo paró, ¿no? y solamente pues como saludo pero quedó raro vale, es decir yo lo siento vale, para mí yo creo que era bastante claro que un saludo fascista vale, que se cortó que más les pasa mucho a esto a esta gente que de repente hoy en viva España y además de no se le va al brazo aquí de hecho hemos sacado varios vídeos de la gente que se le va al brazo y en este momento lo para a veces en algunos casos no pueden disimularlo vale de acuerdo a uno de Ciudadanos que le pillaron con el brazo en alto y cuando vio que no era un mal que no era un saludo fascista pues entonces como que se pasaba por el pelo, ¿no? entonces, bueno con esto en marcha ¿qué pasó allí? pues la realidad es que ha bajado vale, es decir por primera vez desde hace cuatro años Vox ha perdido ser primera fuerza en Náquera vale, es verdad que la formación que la ha sustituido es el Partido Popular vale, que dice pues bueno y que Náquera sigue siendo un pueblo bastante de derechas también es un pueblo con una renta muy alta vale, bueno dentro de de lo que es la provincia pero bueno, es buena señal además las fuerzas progresistas han tenido un crecimiento significativo es decir el censo por un lado el PSOE subió y Compromiso Mar ha subido también bastante además los nuevos votantes se declararon bastante el aumento del censo por nuevas fuerzas y además la abstención bajó esto solamente lo queremos poner un poco como ejemplo de que hasta en feudos Vox ha bajado ¿no? por ejemplo también ha pasado en Castilla y León allí gobierna el viceflorero y ¿qué ha pasado? que han pasado de seis diputados a uno y quedó con un diputado ¿vale? porque es normal quiero decir Juan García Gallardo este el chico muy inútil ¿vale? se nota ¿vale? de hecho de tener ahí a tu único vicepresidente hasta hace nada pasaron de intentar promocionarlo a que no moleste y de hecho el del PP que ahora mismo no me acuerdo como se llama amenazó con romper el gobierno y repetir elecciones porque estaba harto ¿vale? de que estuviera molestándole y bueno por un lado pues también está bien porque ha habido una movilización social también allí ¿vale? es decir la prohibición de la bandera LGTBI estética autoritario pues bueno hizo que hizo un efecto Streisand y consiguió que para el día del orgullo Náquera que no es un pueblo con una gran actividad honesto como la mayoría ya que pues bueno a lo mejor haces un día o haces algo pero normal es irte la manifestación de la capital pues ahí pues se hizo una gran manifestación con un montón de gente formaciones etcétera que estuvo es que muy guay ¿no? entonces pues al final con estas prohibiciones con estas persecuciones pueden conseguir lo contrario estoy viendo un poco lo que decís sí mañuecos sí claro pues bueno y nada esto ha sido un poquito lo que ha pasado en Náquera que nos ha pasado un ejemplo también es curioso que en el pueblo de donde nació Abascal no han sacado nada vale de hecho creo que allí ha ganado Bildu vale y Vox ha llegado al 2,5% o sea una risa así como otro detalle curioso de la jornada